La última sesión del Día Mundial del Pulmón Crítico Esta es la última sesión del Día Mundial del Pulmón Crítico. Creo que también es una de las más interesantes que vamos a tener ocasión de escuchar, porque vamos a escuchar a tres profesionales muy importantes y destacados. En primer lugar, vamos a escuchar al Dr. Chanou Rie. En segundo lugar, al Dr. Ferrer, que es la segunda vez que participa en este evento. Es un auténtico honor para nosotros. Y finalmente, tendremos la oportunidad de escuchar a mi amigo y colega, y supongo que también uno de los intensivistas más relevantes, el Dr. Orville Báez, de nuestro Hospital de Madrid. Y por último, la Dr. Marcela González y la Dr. Rosa Reina, la primera de Madrid, la segunda de Buenos Aires, plantearán un par de preguntas. Bien, Dr. Chanou Rie, ¿quiere, por favor, compartir la pantalla para iniciar su ponencia? Si es tan amable. Bienvenido, Bazar. Gracias. Muchas gracias. Bien, gracias por la presentación. Hola, soy el Dr. Rie de Paramedical School. Soy intensivista. Y voy a hablar de neumonía y del paciente inmunocomprometido. Con un foco especial en pacientes de cáncer. No tengo conflictos de interés. Voy a tratar del enfoque epidemiológico y de la patogénesis. En cuanto a la epidemiología de la neumonía en pacientes de cáncer, se calcula que produce entre 1 y 10% de casos. A veces, incluso durante el tratamiento. Y es una causa habitual de muerte en este tipo de pacientes. Estos pacientes están en riesgo de infecciones oportunistas y también patógenos resistentes a fármacos. Debido a los prolongados usos de antibióticos y exposición al sistema sanitario. En esta diapositiva se resumen algunos de los motivos por los que los pacientes de cáncer son especialmente susceptibles a la neumonía. En primer lugar, por los riesgos extrapulmonares. Y también debido a la inmunoterapia, a la quimioterapia. Y también la mayor probabilidad de aspiración oro-gástrica. Muchos tienen enfermedades estructurales pulmonares. Y muchos tienen también tumores en el tracto pulmonar. Si nos fijamos en el espacio del aire, hay un elevado riesgo de neutropenia que deteriora precisamente su situación. En esta diapositiva se resumen claramente la variedad de riesgos a los que están expuestos. Precisamente organismos atípicos que son mucho más comunes que en anfitriones inmunocompetentes. Estos pacientes tienen mayor riesgo de resistencia a fármacos y organismos gram-negativos y microbacterias. En cuanto a infecciones virales como gripe para influencia RSV, adenovirus, etc. Están más expuestos a este tipo de virus debido precisamente a su estado inmunodeprimido. Además, también están más expuestos a virus simple herpex simplex y al varicela zoster y también a citomegalovirus. Muchas veces nos preocupa en los trasplantes de pulmón, también esta incidencia mayor de citomegalovirus. Los factores de riesgo más importantes es que se encuentran tomando elevadas dosis de glucocorticoides y a la vez se combina con defectos en la inmunidad mediada por células. También hay elevados riesgos de post-HSCT entre el 5 y el 15% sin profilaxis, aunque en general depende de si se realiza esa profilaxis o no en pacientes, depende también del tiempo en el que se hace. Y a la vez pueden presentar enfermedades acudas o subagudas. En cuanto a las mayores causas de infección suelen ser los aspergilos invasivos sin o con neutropenia prolongada. Muchas veces hay una falta de respuesta en caso de fiebres al uso amplio de antibióticos, entre otras situaciones. La neumonía es fácil de diagnosticar en muchos pacientes, pero especialmente en pacientes de cáncer donde hay elevado incidencia de edema pulmonar, tumor que ha podido extenderse a pulmones, neumonitis por radiación, entre otras situaciones como hemorragia pulmonar, embolia y otro tipo de infecciones que están asociadas también con el paciente como por ejemplo Trali, lesión pulmonar aguda post-transfusional, entre otros. En cuanto a la evaluación del diagnóstico, un par de consideraciones iniciales generales. Son pacientes muy complicados, muy complejos, que quizá no solamente tienen una situación, sino varias. Pueden tener por ejemplo neumocistis sumada a CMV más edema pulmonar. Y es importantísimo, más que en otros pacientes, realizar tomografías en las etapas más iniciales posibles. Y por último, los resultados de pruebas de laboratorio deben interpretarse con mucha cautela y siempre en el contexto individual. En cuanto a las pistas epidemiológicas, por ejemplo, la duración de neutropenia, pues hay que ver si se debe a hongos o a moléculas gram-negativas. Por ejemplo, la historia del trayecto del viaje, si son hongos endémicos o tuberculosis y si han estado expuestos a elementos en particular, como ejemplo, rodococo o ciptococo, etc. También hay que analizar la historia de aspiración y cultivos previos de antibióticos o microbiológicos. Y si ha habido alguna toxicidad pulmonar conocida. También otra manera de conocer la situación desde el punto de vista de la radiografía, hay que analizar, por ejemplo, a través de la conciliación focal o multifocal, si hay presentes bacterias típicas, agudas o tuberculosis no cardiaofúngicas, subagudas, además de si tienen nódulos grandes, opacidades vitreas difusas, lesiones capitales, que pueden ser también señal de esta infección. En la imagen de la izquierda con una imagen de halo que de nuevo se muestra un caso de aspergillus y en el lado derecho una señal reversa de halo que puede hacer pensar en presencia de invasión de micromacrosis, mucosmacrosis. En cuanto a la evaluación microbiológica no invasiva, es necesario realizar cultivos del esputo y de antígenos urinarios. También analizar los marcadores fúngicos y de otros hongos endémicos. También es interesante fijarse en los marcadores PCR virales de serum de cero. En cuanto a Galactumaman, hay un test muy interesante, aunque no sea perfecto, hay unas estimaciones de su sensibilidad del 71%, que es el ensayo en sérum. También el BAL con mayor sensibilidad y una especificidad comparable y hay reactividad cruzada con otros hongos con los que se comparten antígenos como la penicilina y también, desde el punto de vista de la prognosis que se utilizan para monitorizar el éxito de la terapia. En cuanto al beta de glucan, que también muestra presencia de MUCOR y criptococo, hay muchas causas para estos falsos positivos, por ejemplo, IVIG o IVALBUMINA y hay también posibles causas de esas infecciones como infecciones bacteriales que contienen beta-glucano o amoxicilina clavulánica, el ácido de amoxicilina clavulánico. Este es un panel BAL en Brigham donde se hicieron cultivos bacteriales. En ocasiones hacemos tests con PCR y PCP que tienen mayor sensibilidad pero no una no distingue la colonización. Y dependiendo de los contextos puede haber también virus de gripe y otros. En cuanto a la biopsia pulmonar que es algo que se puede plantear especialmente con pacientes con infecciones pulmonares en el caso de los que no responden a la terapia antifúngica empírica. En el Memoriams Locating Center se ha hecho un experimento con pacientes con malignidad hematológica y procesos pulmonares desconocidos que habían estado sometidos a biopsia pulmonar y se encontró una diagnosis específica específica bueno se está perdiendo el audio no llega al audio para poder entender estos pacientes sobre todo los que inician terapia antibacterial empírica amplia hay otros agentes también de recuperación especialmente con la legionela también es importante utilizar por ejemplo plantearse utilizar osceltamini asiva sospecha sospecha sospechada se puede utilizar boriconazol o isabuconazol y en cuanto a infecciones oportunistas oportunísticas normalmente suele haber desensibilidad si hay una alergia a sulfatos por ejemplo en el caso del virus de herpes y en cuanto a la descalación de antibióticos en cuanto a la duración de la terapia en general el estándar es cada vez más corto para con pacientes inmunocompetentes pero más largo para los pacientes inmunodeprimidos que puede estar entre las 10 14 días y el procalcitocina no es útil en pacientes con cáncer inmunocomprometidos entonces en resumen la neumonía es una causa habitual de morbididad y mortalidad en pacientes inmunocomprometidos con cáncer estos pacientes son susceptibles a infecciones bacteriales típicas pero también a patógenos oportunísticos oportunísticos por otro lado se tiene que hacer toda clase de intentos de obtener un diagnóstico microbiológico no invasivo y en pacientes críticos debería la terapia empírica debería enfocarse en MRSA y gram negativo vacilos gram negativos muchas gracias muchas gracias doctor chanri a continuación tenemos al doctor miquel ferré que va a hablar sobre la ventilación no invasiva en pacientes inmunodeprimidos y que hemos aprendido durante este último año primer lugar buenas noches gracias una vez más por darme la oportunidad de participar en esta reunión en realidad no estoy en barcelona sino en un hotel de milán porque tengo que asistir a una reunión y voy a hablar sobre lo que hemos aprendido en este último año sobre la ventilación no invasiva en pacientes inmunodeprimidos el año pasado aquí les muestro algunos datos oficiales 2017 sobre ventilación no invasiva y el tema de la intubación para estos pacientes la necesidad de intubación en ocasiones es el gran resultado de esta ventilación no invasiva se suele asociar con un descenso no muy significativo de la intubación el tema de la ventilación no invasiva pero aquí pueden ver que gran parte de las pruebas vienen de estudios a gran escala únicos que no encontraron ningún tipo de beneficios asociados a ello voy a darles a continuación más datos sobre este ensayo también asociado con la ventilación no invasiva tenemos el tema de la mortalidad en todos los estudios se comparó con una terapia de oxígeno estándar para los pacientes con SDR el efecto general expositivo como ven en pantalla y solo hubo un estudio el más amplio que tuvo resultados negativos en cuanto a estos pacientes inmunodeprimidos hubo una recomendación general con una seguridad de la prueba bastante reducida las pruebas más concretas y más evidentes son de estudios del año 2000 en los que se estudiaba los resultados de los pacientes de esta ventilación no invasiva y parecía claro que los resultados negativos disminuían pero tan solo porque estos pacientes eran gestionados de una manera distinta a la habitual en este estudio reciente de 2015 en JAMA era un ensayo clínico aleatorizado con pacientes inmunodeprimidos que tenían un fallo respiratorio agudo parecía que en cuanto a la intubación los resultados eran negativos así como en la mortalidad a los 28 días como pueden ver también a la derecha de la diapositiva es la incidencia acumulada de intubación a lo largo de esos 28 días de tratamiento pero lo que también pueden hacer lo que también pueden ver perdón en verde es que la población de control era menor al 50 tenía resultados menores del 50% del mismo modo que ocurría en la mortalidad del grupo de control a los 28 días que también era de menor del 40% los autores no encontraron ningún tipo de beneficio significativo en los resultados clínicos aquí pueden ver también cuál es la supervivencia a los 28 días que es similar en ambos grupos de control y sobre los que eso actuó probablemente este es un estudio al que nos haya sacado todo el rendimiento porque la tasa de mortalidad esperada y de intubación era menor a la esperada y por ello era más difícil el ver cuáles eran las mejoras a nivel individual por ejemplo la tasa de respiración media era de 25 por minuto mientras que del índice medio SOFA era de 5 lo cual no es realmente grave para este tipo de poblaciones otra consideración que hay que tener en cuenta este estudio es que este tipo de ventilación con problemas respiratorios y con hipoxia pueden ser potencialmente dañinos para el grupo de ventilación no invasiva porque la media del volumen tidal era de 8,8 mililitros por kilo y tenían un PIB medio que era bajo también y por último hemos de tener también en cuenta que estos autores tuvieron un tiempo de ventilación no invasiva muy corto de media a 3 días iniciales unas 19 horas y por ello es difícil demostrar el beneficio cuando se utiliza una cuarta parte del tiempo en los días iniciales también había una gran proporción de terapia de oxígeno de flujo nasal en el grupo de control como les mostraré a continuación ahora parece que el nuevo lo nuevo que ha aparecido es precisamente lo que les he mostrado y es esta terapia nasal de oxígeno no sé si lo conocen aquí les muestro una imagen hay un mezclador de aire de oxígeno que se puede que puede controlar la cantidad de oxígeno este gas va a un humidificador activo que a continuación le llega al paciente mediante una cánula nasal por un circuito de inspiración recalentado y así para el paciente es algo muy cómodo este tipo de terapias porque es aire caliente aire humidificado que mejora también la mucosidad las secreciones también también ayuda a limpiar las vías nasales mejora también un la respiración en general y todo ello ayudan a que haya menos jadeos que también mejore la oxigenación en general en cuanto a estos pacientes inmunodeprimidos se llevó a cabo un estudio aleatorizado de multicentro por parte de unos estudiantes de unos estudiosos franceses con pacientes que tenían un fallo respiratorio hipoxémico grave el estudio primigenio se publicó en 2015 en el New England en la revista New England pero se trataba especialmente de estos pacientes inmunodeprimidos pueden ver abajo los pacientes que tenían ventilación no invasiva y tenían una mayor probabilidad de intubación mientras que tenían las peores tasas de supervivencia en los 90 días comparado con otros grupos se trató de información muy sorprendente que iba en desacuerdo con años y años de investigación pero hemos de tener algo en cuenta en este estudio florali que llamamos para poder entender los resultados necesitamos contexto el grupo de ventilación no invasiva tenía un PSV ajustado para un volumen tidal expirado de entre 7 y 10 mililitros por kilo de peso ideal el PSV medio era de 8 centímetros de H2O el PIP inicial era entre 2 y 10 centímetros de H2O y también sabíamos que este tipo de pacientes tienen una mayor estimulación de la ventilación que suele dar una presión transformación importante y en ocasiones esto puede dar lugar a lesiones autoinfligidas en los pacientes en los pulmones nuevamente en este estudio florali la duración mínima exigida era de 8 horas al día durante al menos dos días y los resultados reales medios fueron de 8 horas entre 4 y 12 horas esto significa que durante los dos primeros días había algunos pacientes que tan solo recibían 4 horas al día y también había estas HFOT entre las sesiones de ventilación no invasiva vemos que son periodos muy cortos en los que se aplica esta ventilación no invasiva además tenemos este cruce frecuente entre grupos es decir el grupo con oxígeno estándar era del 26% y hubo mucho cruce entre ambos sin embargo lo que hemos aprendido en este último año que en realidad ese es el tema de mi presentación viene gracias a un estudio online que ha sido publicado en llama un ensayo multicéntrico nuevamente aleatorizado que compara en la terapia de oxígeno en estos pacientes inmunodeprimidos estudiaron 778 pacientes aleatorizados 389 tenían esta terapia de oxígeno nasal y el resultado primario era la mortalidad a los 28 días mientras que el resultado secundario era lo que ocurría a los 28 días el PAO2 el FIO2 etcétera este estudio incluyó a una amplia variedad de pacientes especialmente pacientes con cáncer y un menor en una menor proporción había otro tipo de pacientes lo que les quiero mostrar está a la derecha en mi imagen y es que la tasa de respiración la media era de unos 30 aproximadamente por minuto mientras que la relación de PAO2 y FIO2 era de aproximadamente 130 sin embargo el resultado primario que era la mortalidad a los 28 días vemos aquí que no hay absolutamente ninguna diferencia entre ambos grupos la mortalidad está aproximadamente en un 35% a los 28 días lo que obviamente es mejor que los estudios que se publican hace 20 años y no había ningún cambio en ninguno de los resultados secundarios si hubo una mejora de la tasa de respiración que era significativamente menor después de 6 horas pero la tasa la relación entre PAO2 y LFIO2 también había mejorado en otro estudio que les muestro en pantalla nos han dado otro tipo de resultados interesantes esta terapia de oxígeno nasal de alto flujo ha sido adoptada de manera más generalizada gracias a los resultados positivos tempranos ha habido una mejora en los parámetros fisiológicos especialmente esta relación entre PAO2 y LFIO2 y es fácil de aplicar sin embargo ha habido un entusiasmo sobrepasado al inicio se ha intentado tener resultados positivos en estudios preliminares y luego se han visto contradichos por grandes estudios aleatorizados multicéntricos con más pacientes parece ser que esta acogida tan popular que ha tenido la terapia nasal de oxígeno también se puede haber debido a un sesgo en la publicación es decir no se quieren presentar estudios negativos porque parece que no son interesantes las prioridades de las revistas también parecen haber cambiado y también no podemos olvidar cuál es el interés que tienen los grupos que financian este tipo de estudios porque en ocasiones se intenta eliminar las publicaciones que no les muestran una luz optimista los beneficios originales de la ventilación no invasiva para mejorar el resultado de los pacientes inmunodeprimidos cuando lo comparamos con el estándar de oxígeno aún no se han confirmado en los últimos estudios existe un equilibrio muy difícil de lograr entre dar a los pacientes un apoyo de ventilación adecuado y intentar evitar estas lesiones que pueden causarse los propios pacientes a nivel pulmonar en segundo lugar como conclusión probablemente este tipo de terapia de oxígeno es una mejor estrategia no invasiva para estos pacientes aunque por ahora como hemos dicho los beneficios sobre la terapia de oxígeno estándar aún no han sido confirmados por los ensayos controlados aleatorizados y por último parece que esta alternativa esta nueva terapia a lo mejor puede combinarse con la ventilación no invasiva para mejorar su eficacia por ahora son necesarios estudios adicionales incluyendo la evaluación de otras tecnologías para evitar esta ventilación invasiva todo esto como decimos nos lleva a resultados que por ahora han decepcionado pero se necesita estudiar más muy interesante doctor miquel gracias a todos por haberse ajustado a su tiempo a continuación tenemos a nuestro siguiente orador que es el doctor guill que va a hablar de la inmunosupresión y los resultados de las infecciones respiratorias asociadas a los ventiladores bien gracias por la invitación no quería desaprovechar la oportunidad de saludar a Bajar estás muy lejos pero sabes que este es tu hospital en los diez últimos minutos digamos en los últimos minutos de este largo viaje voy a tratar de mantenerme dentro del plan de tiempo y voy a hablar de la inmunosupresión y resultados de las infecciones respiratorias asociadas con el ventilador en concreto en los pacientes con cáncer determinado en el estatus inmunodeprimido o comprometido sabemos que los terapeutas han de enfrentarse a nuevos retos en esta población que ha cambiado su inmunodefensa sabemos que este estatus es muy heterogéneo tiene causas múltiples es dinámico puede cambiar desde la admisión del paciente al tratamiento es algo que puede ir cambiando y el paisaje cambiante de estas malignancias o malignidades puede resultar en un diagnóstico molecular y opciones terapéuticas distintas en esta revisión en este estudio del grupo publicado este año en intensive care medicine se fijaron pacientes en pacientes admitidos en 19 UCIs participantes y encontraron que el grupo de pacientes más del 50% de esos pacientes tenía una condición comórbida en primer lugar enfermedades respiratorias crónicas y en segundo lugar tumores en un análisis multivariable de factores se ve que los tumores fue el factor independientemente asociado con la tasa más alta de mortalidad entonces sabemos que la implicación respiratoria de los pacientes de cáncer es grave y frecuente podemos ver también en este estudio de hace unos años del mismo grupo se encontró que la mitad de los pacientes con fallo respiratorio agudo presentaban un riesgo de mortalidad que dependía de la edad de condiciones comórbidas asociadas y del objetivo del tratamiento y la necesidad de ventilación asistida el 90% de los casos de los pacientes con SDR se debían a infecciones en concreto con aspergilosis y neumonía en los últimos 20 años las barras azules muestran aquellos pacientes con mayor presencia de situación comprometida respiratoria y la tendencia es el declive de la mortalidad a partir del día 28 sabemos que los pacientes de cáncer con SDR tienen un resultado especialmente malo en las UCI los pacientes de cáncer tienen resultados peores que los que no tienen cáncer pero el resultado en los pacientes con cáncer que tienen SDR es mejor que hace unos años aquí se puede ver que casi el 50% de los pacientes de cáncer seguían vivos al cabo de más de 28 días en la UCI en este estudio de Tacone que prácticamente el mismo año cuando se ve la diferencia entre pacientes y pacientes con cáncer y sin cáncer hay una ligera diferencia y la prognosis tenía más que ver con la lesión aguda pulmonar o con ventilación mecánica etcétera por tanto en 20 años podemos ver la mortalidad en hospitalización ha descendido mucho muy llamativamente se mantiene hacia el 40% y va mejorando y si nos fijamos más en detalle en las diferencias entre pacientes con y sin cáncer vemos que solamente se muestra la variación por edad y la gravedad de la enfermedad esos son los dos factores que más diferencian y en la historia del grupo que ha publicado este año este estudio sobre las infecciones respiratorias en casos de inmunosupresión se ve que hay menos infecciones del tracto respiratorio asociadas a ventilador pero si se sufre una infección su mortalidad se dispara y también o también más tiempo en las UCI y es un factor por tanto asociado a la mortalidad también es importante recordar que hay algo de información sobre los tipos de cáncer y los resultados y el estado del cáncer final es lo que intentamos hacer aquí en este hospital fijarnos en el tipo de cáncer de los enfermos por ejemplo después de una cirugía mayor abdominal y no vimos una diferencia importante previo al tratamiento ¿cuáles serían las explicaciones para este peor resultado? sabemos que los pacientes de cáncer tienen infecciones más graves pues precisamente reciben más antibióticos a través del tiempo que pasan en la UCI y también agentes quimioterapéuticos relacionados con su tratamiento y con la radiación también sabemos que pueden desarrollar daños más a largo plazo puede haber un retardo en el diagnóstico porque no dan la cara rápidamente sobre todo en las infiltraciones neumónicas la edad también es determinante y la línea de la quimioterapia que se está utilizando también el tiempo entre que se producen los síntomas respiratorios y la admisión en la UCI que está relacionado con la mortalidad y también los síntomas extra respiratorios a veces lo único que puede asociarse aquí lo único diferente que se puede distinguir entre dos grupos distintos de pacientes es el estado del rendimiento previo a la admisión pero tenemos que recordar que los últimos 20 años ha habido una mejora en la supervivencia de los pacientes con cáncer que entran en las unidades de cuidados intensivos no voy a pasar detalladamente sobre este el contexto este texto de esta diapositiva pero se ve sobre las cosas que son importantes recordar en el momento de la admisión en la unidad de cuidados intensivos hay que evaluar los pacientes hay que tomar decisiones diariamente en consulta con hematólogos y oncólogos y también es importante recordar que hay falsas creencias que pueden afectar en el momento del ingreso hay cambios en lo que anteriormente pensábamos sobre los pacientes de cáncer en las UCI no se debe relacionar directamente la neutropenia por ejemplo como el factor más determinante es algo erróneo como ha dicho mi colega anterior es erróneo establecer que el desescalamiento de los antibióticos no es algo seguro en pacientes con neutropenia con shock séptico también es un error es decir que es obligatorio el uso de FOB en pacientes con diagnóstico de infiltración pulmonar en definitiva no voy a repasar toda la lista de las 10 creencias erróneas estas diapositivas las tienen a su disposición y para terminar quisiera mostrar este caso de un varón de 68 años de Guinea Ecuatorial que vino directamente del departamento de urgencias nada más llegar al aeropuerto con un fallo respiratorio grave que necesitó intubación y respiración asistida esta es la broncoscopia que hicimos había un tumor enorme en la cadena aquí pueden ver casi no había espacio para el paso del aire al bronquio principal derecho y al cabo de unos días de dos pastillas dos a la mañana una por la mañana una por la noche es la misma bronquio proscopia del mismo paciente por tanto hay un panorama cambiante como les dije al principio entonces el mensaje más importante es que en los pacientes de cáncer el principal causa de admisión en la UCI es el fallo respiratorio agudo el 36% de ellos tienen SDRA la mitad la mitad de estos pacientes presentan comorbididades comorbididades principales y esta proporción también está aumentando significativamente en este grupo de pacientes hay estudios recientes que sugieren la mejora en el resultado de estos pacientes críticos de cáncer entre los que se incluye los que sufren SDRA que requieren ventilación asistida hay que recordar como decía las falsas creencias y que es muy importante también retener las buenas praxis en el momento de la admisión muchas gracias ha sido una presentación fantástica a continuación vamos a pasar a la doctora González del Vecchio y la doctora Rosa Reina que van a iniciar un pequeño paréntesis de preguntas y respuestas tras estas tres presentaciones tan magníficas doctora Marcela y doctora Rosa muchas gracias por haberme invitado a participar en esta sesión tan interesante mi primera pregunta sería para el doctor Rui los pacientes oncológicos la inmunología es muy importante especialmente gracias a las nuevas inmunoterapias así que en su hospital utilizan algún tipo de marcador inmunológico para este tipo de pacientes de cáncer para tratar las estrategias en cuanto a la profilaxis por ejemplo para evitar infecciones fúngicas etcétera si es una pregunta muy interesante en el ámbito del que estamos hablando la inmunoterapia está cambiando muy rápido y creo que uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos es que a veces tienen toxicidad los pacientes pulmonar derivan en infecciones y vamos a intentar hacer un seguimiento de los marcadores que serán muy buenos para distinguir los efectos de la inflamación tenemos que ser muy agresivos con el diagnóstico también a través de una broncoscopia pruebas no invasivas también y en ocasiones también nos preguntamos si hay que darles esteroides o ver también la toxicidad y precisamente ese es el dilema al que nos enfrentamos los efectos a continuación funcionan bien hay que darles como decía en ocasiones esteroides y a veces tienen efectos secundarios esta inmunoterapia soy Rosa Reina estoy encantada de participar en esta reunión me gustaría preguntar al doctor Ferrer y al doctor Baez Pravia según las últimas pruebas sobre ventilación no invasiva o esta nueva técnica de oxigenación nasal comparada con la oxigenación estándar la pregunta es tenemos que volver a intubar a estos pacientes según las nuevas pruebas a lo mejor no tenemos que retrasar la intubación porque cuáles serían las consecuencias de este retraso de una intubación endotraqueal me gustaría saber cuál es su opinión al respecto si es una muy buena pregunta creo que no deberíamos cambiar de manera crítica nuestro enfoque en la decisión de hacer una cosa u otra ha de estar muy clara y la intubación suele ser una muestra del fracaso de las anteriores medidas que tienen que ver con esta insuficiencia respiratoria no he entrado en el tema porque no teníamos mucho tiempo pero en pacientes por ejemplo con fallo respiratorio hipoxemia el retraso de la intubación suele estar siempre relacionada con un mayor una mayor tasa de mortalidad si lo comparamos con una intubación temprana pero siempre hay que hacer encaje de bolillos para ver cuál es el equilibrio correcto en qué momento hay que intubar y quiénes lo van a necesitar o por el contrario si hay que retrasar la intubación y no se incrementa el riesgo de mortalidad creo que estos estudios especialmente los más recientes nos muestran que hemos mejorado mucho en cuanto a las estrategias no invasivas porque depende más del diagnóstico la inmunoterapia tenemos mejor antimicrobianos ya hemos hablado de ello durante la sesión pero así también se ha mejorado la gestión de los pacientes pero las medidas invasivas quizás son menos interesantes de lo que ocurría hace 20 años porque la gestión del paciente era mucho peor entonces creo que debemos seguir prestando nuestro apoyo a los pacientes por supuesto porque lo que estos estudios no muestran es la importancia del problema que existe y no hay pruebas que nos muestren cómo podemos enfrentarnos de manera concluyente a este tipo de problemas muchas gracias alguna otra pregunta sí una pregunta para el doctor Baez Pravia nos ha mostrado datos muy interesantes sobre los resultados de los pacientes oncológicos y que los resultados son peores en la UCI pero también nos ha mostrado cómo está descendiendo la tasa de mortalidad me gustaría preguntarle por qué cree que es esto si los resultados son peores por qué está descendiendo la tasa de mortalidad creo que la mortalidad en los pacientes de la UCI tienen que ver con el tema de los pacientes oncológicos en los últimos 20 años hemos aprendido mucho sobre la ventilación mecánica sabemos cómo utilizar una ventilación mecánica de manera más adecuada y la mortalidad en estos pacientes con SRDA cada vez ha mejorado más en los últimos 20 años así que los pacientes oncológicos probablemente hayan también reflejado el cambio en la tasa de mortalidad gracias a los mejores cuidados y la mejor terapia si vemos los resultados que tienen que ver con pacientes oncológicos y no oncológicos la edad es importante la comorbilidad también pero especialmente lo que estamos viendo ahora mismo en esta reducción de la tasa de mortalidad en este grupo no sé si me estoy explicando bien pero probablemente va de la mano con los mejores cuidados que tenemos ahora mismo en la UCI tenemos todo el tema de los fluidos el volumen tidal es decir contamos con múltiples mediciones que también reflejan el mejor cuidado de nuestros pacientes en la UCI tanto los cancerígenos como los que tienen cáncer como los que no me gustaría preguntarle al doctor sobre el tratamiento de antibióticos para estos pacientes críticos creo que cree usted que podría marcar la diferencia gracias a la infusión o de manera continua o intermitente en estos pacientes que tienen este problema tan agravado creo que cree que podría marcar diferencia en la evolución de estos pacientes al que fuera algo continuo o intermitente sí gracias por la pregunta es interesante en cuanto a la difusión continua no se hace para todos los pacientes sino que si aislamos un gran negativo o si tenemos un patrón distinto si está justo en los valores límite entonces sí lo hacemos hay muchos estudios ahora mismo que apoyan el hecho de que las fusiones continuas logran mejores concentraciones al menos en nuestro hospital no lo hacemos como digo para todos los pacientes pero sí lo hacemos en ocasiones lo hacemos de manera aislada cuando tenemos estos gran negativos y especialmente cuando los valores están en el límite muchas gracias no sé si tienen alguna otra pregunta no no tenemos preguntas me gustaría hacer una pregunta general todos los médicos cuando los pacientes tienen resultados negativos le dan esteroides cuál es su opinión al respecto para ese tipo de pacientes inmunodeprimidos deberíamos dar este tipo de esteroides al inicio o al final del tratamiento tiene algún tipo de indicación ya clara que opinar al respecto si hay algunos algunas causas que pueden hacer que se responda mejor a esteroides y muy pocas indicaciones probablemente la práctica más frecuente como han comentado es que cuando no se tiene ninguna mejora en opacidades primarias y no se puede demostrar una infección que no se ha tratado debidamente entonces los corticoides se suelen utilizar como último recurso a veces con eficacia a veces sin ella pero de hecho hay muchas causas de implicaciones respiratorias que no se diagnostican en la práctica inicial y que a veces sí pueden responder favorablemente pero no como una norma general muchas gracias a todos gracias a todos solo desde mi parte bueno no tuve tiempo en el principio a dar las gracias a los organizadores por este estupendo simposio que nos conecta en todos los continentes con un único unidos por un único propósito que es la ciencia muchas gracias a todos por haber sido capaz de modificar la organización de esta última sesión dedicada al tema tan crítico de los pacientes inmunodeprimidos muchas gracias por su apoyo y ayuda y que tengan que reciban un fuerte abrazo de los Emiratos Árabes Unidos espero verles pronto muchas gracias a todos gracias